¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola mi gente, mi nombre es Eduardo Sierra, cantante del mariachi juvenil, primera clase. Y este homenaje hoy, 3 de abril, va con muchísimo cariño para Cecilia, de parte de los hijos y el esposo. Uno de los hijos tiene unas palabras muy especiales para Cecilia, preparada hace más de 8 meses. Así que regalame unas palabritas, por favor. Madre, pues te amo, esta celebración es para ti, de parte de tus hijos, de tu esposo. Espero que la pases muy contenta, muy feliz al lado de tus seres queridos. Te amamos y pues que la disfrutes. ¿Preparado para pasarla bien? Claro que sí. Así que vamos con el mariachi juvenil. Primera. De domingo a domingo, te vengo a ver. Cuando será domingo, se vengo a ver. Cuando será domingo, se vengo a ver. Ay, 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 ay. ¿Qué más quisiera? Que toda la semana, se vengo a domingo, se vengo a ver. Ay, 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 ay. Yo a las morenas llevo. Desde que supe que. Nunca has fingido. Ay, 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 ay. Y el aplauso que se escuche para Cecilia. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. El aplauso es maravilloso, que se escuche claro que sí. Muy buenas tardes para todos, buenas tardes amiguitos, ¿cómo están? Están bonitos, están lindos. El aplauso maravilloso para Cecilia, en sus 15 añitos. Así que sin más creámbulos, mi mariachi. Palmas, vamos con la palma, palma, palma. A pibete y tuyo, a pibete y tuyo. A pibete y para Cecilia, palmas. A pibete y tuyo. Que los juntas feliz, que lo vuelvas a cumplir. Que lo sigas cumpliendo, hasta el año 100. Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¿Cómo dicen? Que Dios te bendiga, y que cumplas muchos años. Hoy te traigo mi mariachi, este es mi mejor regalo. Y los pibetes fuertes. Cha, 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 cha. Ahí vamos a donar una canción. ¡Vamos a celebrar con emoción tu cumpleaños! Vamos a decirle con amor. ¡Qué! Que la felicitamos. Y que sigamos muchos más, que la pierna tiene que cuidar. Que de mi parte, nada en la vida le faltará. ¡Palmas! ¡Eh! ¡Eh! Y que nos cumplan y muy feliz, deseamos todos en ese reino. ¡Palmas! Y que nos cumplan y muy feliz, deseamos todos en ese reino. Con su familia les llegaron aquí, a compartir esa gran belleza. Bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá, bendición de mamá. Mis felicitaciones, que cumplan muchos más. Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante. Porque yo de mi parte, también te cuidaré. Mis felicitaciones, que te cuide más. Es un aplauso maravilloso, que se escuche. Te vamos a invitar a que te acerques a tomar una foto con todos nosotros. Voy a confesarte que ha sido difícil encontrar la forma de decirte esto. Que por más que intento, no puedo expresarlo en un ciento por ciento. Que sería difícil, no puedo expresarlo en un ciento por ciento. Sería la canción. Sería la canción más larga, que pueda alcanzarme para disfrutarte todo lo que siento. Porque cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento. Por la grande crianza que tú me has pintado y por tu sencillez. Sería la canción más larga que tú me has pintado y por tu sencillez. Sería la canción más larga que tú me has pintado y por tu sencillez. De tantos triunfos, de tantos fracasos, de tantos desvíos. Por eso yo quiero, de gracias madre, con esta canción. Sería la canción más larga, que pueda alcanzarme para decirte amable todo lo que siento. Porque cada lágrima que hay en mi rostro es de agradecimiento. Por la grande crianza que tú me has pintado y por tu sencillez. Sería la canción más larga, que pueda alcanzarme para decirte amable que estoy sentiendo. Es un amor puro, es un el alma, un poco de besos. Y en tus esfuerzos por querer brindarte siempre bonito. Mil gracias te doy. Mil gracias te doy. ¡Sí! Ese aplauso maravilloso. Ahí se escucha y tal vez que sí. Continuamos con ese camino de la vida maravilloso y a Soledez. Y ese aplauso bonito para las mujeres. De prisa como el viento pasando. Pasando los días y las noches de la infancia. Y un ángel nos depara sus cuidados. Mientras humanos tengan la distancia. La vida maravilloso. La vida maravillosa. Amigos y al colegio y el alma y al fin de sus perfiles y empieza el corazón nuevo a cultivar todo el sueño que brinda en un lugar antial, las mieles de frijos y el alma que quiere volar y vuelve a pasar la emoción y aprendemos el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida, primero con los ojos, luchando por un ideal, uniramos con el amor y el orgullo con el amor, pensamos otra etapa del camino, una y una mujer, unidos por la fe y la esperanza pues esto es la unión que a Dios bendito, alegras y al colegio con su presencia y a quien se viene más si no los hijos son la prolongación de la existencia después cuantos esfuerzos y desvelos para que no les falten nunca nunca nada para que cuando creas que llegue lejos y puedan alcanzar esa felicidad 3 9 9 9 10 10 10 10 11 11 19 20 20 Madre mía que te pido Como le pido a Dios que yo vuelve a crecer Estás conmigo ¡El aplauso bonito! Vamos a continuar con esa canción dedicada por parte de tu esposo Eso que dice Te amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Vendrá las flores de mi amor en primavera Y en el verano Ahorita era el calor Con mi pasión Y en el otoño Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el infierno Tendrás el cuello De mi corazón ¡Beso! ¡Beso! Vendrá las flores Tendrá as 105 Y en el cielo Mientrasには Cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y el invierno Y el trasero de un corazón Otro beso Otro beso Se amaran toda la vida Ese aplauso maravilloso para ellos, claro que sí Vamos con ese amor eterno maravilloso Y eso que dice Así Tú eres la tristeza de mis ojos No te llorar en silencio por mi amor Y miro en esto que me obligo El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en la piel Prefiero a esta gloriedad que me respirar Que tanto que me duele que no estés Como quisiera ver Que tú vivieras Que tú sufrirías Que no se hubieran Cerrado nunca Y a ti es terminado Amor eterno De innominable No hay un tiempo Pero estaré contigo Para seguir El aplauso maravilloso para ustedes Para esa persona que extrañan Y que están con ustedes en la ausencia Yo he sufrido tanto por tu ausencia Si me dejaste de hasta vos, no soy feliz Aunque te lo vean, te lo vean, te lo vean, te lo vean Si me olviden que por haber hecho las voy a ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad en un centro Es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de este mundo Pero como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca y estar mirándonos Y volviendo E inolvidable Y de tarde o temprano Yo quiero estar contigo Para seguir El aplauso maravilloso Que se hace mucho Que sí Continuamos con esa canción maravillosa Seguimos ¿Paramos? No Continuamos Dos detenidos Sí señores Con ese éxito El que le gusta ¿Le sabe? Sí, se lo sabe Me ayuda Fuentemente mi mariachi Así que bueno Un aplauso maravilloso para Cecilia No, no, no La que hizo ahorita De esos 15 añitos Cierto de ver Con eso me dice Gracias Un aplauso para ellos fuentes Si quiero Lo digo como un lamento No te va bien Se lleva con lo que quieras Te quiero Qué pena Qué pena Haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se lleva el olvido Ay, mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Decido dame consuelo Para sacarme de adentro Es lo que me está matando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay El aplauso Para el prodigio Quiero que se oiga mi canto Tú me dolió perderte No me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Ay, después de quererte tanto Palmas Palmas Cha, 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 cha Vamos, arriba, arriba Palmas Ahí miran tus lindos ojos Y 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 miran tus lindos ojos La única que se sabe el nombre Era tu planera Me parece muy bien Se ganó el premio Uno de los mariachis Escojo uno ¿No? No ¿Por qué? Porque tiene al marido cerca Está en el baño Está en el baño Está en el baño Está en el baño Bueno, todos me van a decir Cecilia ¿Listo? Ay, Cecilia Ya saben que no me quieres orar Que me desprecian ¿No lo dicen? Ay, Cecilia Ay, Cecilia, Cecilia, Cecilia Es un nombre que le va Vamos, son las palmas, 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 palmas Y aprendense eso que dice One, two, three ¡Molechi! Ay, un, dos, tres ¡Molechi! 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 Toma. Ya estamos, ya estamos. Bueno, usted también, solo se haga. Escoja uno, mi amor, de quien quiera, se lo diga, lo voy a hacer. Echale sin la pierna, en la seta del salón. El clipe que nos hace. Bailemos esta porja, que no te lucida. No se ve tanto el lleno, y hombre va a vacilar. Ay, mamá, no abiertas el señor. Ay, mamá, que le regalas no. Siento ya, en ti de emoción. Echale sin cualquiera, y que siga vacilar. Lamento que hayas pensado que iba a llegar. Atrás, mi amor. Con ese que, el que no, el que defiende, parece que se hubiera de lado. Eso sí, con eso. Mi amor, jajame al niño de la casa. Más lejos esta aventura, perdiste la cultura. Para que... Yo solo vivo el momento, los compromisos, lo hago conmigo. Contigo no es diferente, trae la excepción. No te caes, palmas, no te caes Quiero compromiso, yo soy un ave de paso y me paso Me la paso, me la paso En un canto de la vida, bienvenida Solo vamos a tener ganas de levantarme porque yo voy a ir más La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba Que levante la mano el sol de los menis El que duerme con una y el que no con otra El que llega a su casa, cuando A la hora que quiere, al que no lo engaña Al que no debe pisar el celular El que toma el cito, el que jugó a poquito Que levante la mano el sol de los menis Señoritas, la misión es muy fácil Primero, con una bomba de las que está ahí de decoración Si, si, si... La van a poner entre usted y el mariachi Ay, si, si... Estamos ahí caballeros La primera que la reviente sin utilizar las manos Se va a ganar el premio sobre eso Hay que reventarla sin utilizar las manos Porque por el mariachi O porque son mariachi brusquito Primera clase Uno, dos, un, dos, tres, va Se volvió la fiesta esta noche Se volvió la fiesta esta noche Porque mañana se luchó, se luchó Se luchó y esta noche se luchó Se luchó, se luchó Reventando esa bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, bomba Yo soy su garritero Y yo soy su garritero Y yo soy su garritero Vamos con el mar, el mar, el mar, el mar, el mar ¿Qué pasó? Manos en la cintura, tirando al mariachi Manos en la cintura, tirando al mariachi Un, dos, tres, marichi El huele del perro Que lo huele, que lo huele Quiero bailar por el pujado Y yo soy garritero Y yo soy garritero Con una malita aquí Con una malita allá Que en mis días o mis noches Sin miedo al mini de ser Y en mis sueños te es contento Yo te digo Y en mis días y en mis noches Y en mis sueños de contento te digo Y todos diciendo Solo le recuerdo que también amenizamos divorcios Y en mis sueños Y en mis sueños Y en mis sueños Y en mis sueños Mi amor te vamos a hacer entrega de varias cosas Primero Esta hermosa postal para que cada vez que la vida se acuerde de nosotros Hasta una próxima oportunidad Dejad de seguirnos en todas las redes sociales como el mariachi juvenil primera actriz Hasta una próxima oportunidad Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella es la que llora, ella es la que llora cuando lloro Ella es la que nuevo que me invito tu es la que llora de hoy... Ella es mi amor Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su bondeza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Pa' agradecerle no me alcanzaría la vida Es que ella es la reina dueña de mis ilusiones Es mi madre que me ha dado la vida No solo eso también me dio la suya Para mi madre que mis metas cumplidas Para ella es ya cumplir las suyas Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Pa' agradecerle no me alcanzaría la vida Es que ella es la reina dueña de mis ilusiones El abrazo maravilloso que se escuche Nos cuidaron de algunas canciones más Pero la huya, la huya para seguir Pero tiene más emoción el minuto de Dios ¿Qué pasó? Fuerte, dones a los hombres Hola amigos, ¿cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase Te invita a disfrutar Gracias por ver el video